El equipo de los Tigres de Licea estuvo celebrando, jugando un partidazo con el equipo de los Toros del Este y Willimo Peña sin duda alguna fue el héroe de la victoria azul, 10 carreras por 9 porque conectó un cuadrangular con las bases llenas en el mismo primer episodio que le dio una ventaja cómoda al equipo de los Tigres de Licea y en ese momento de 4 carreras por 2 ya que los Toros también habían hecho anotaciones iniciando el partido estamos viendo parte de las imágenes los visitantes, Toros del Este se fueron arriba en el segundo episodio y así se mantuvo el partido en un intercambio de lideratos subiendo el equipo de Licea y yéndose arriba el equipo de los Toros hasta que finalmente vino una transferencia que se dio a Fabio Castillo una transferencia de Castillo a Valdespín que fue más o menos donde se definió el partido el juego empatado a 9 y un out en la pizarra ahí pues el equipo azul frenó los bates de los Toros del Este pudieron hacer una nueva anotación y así pasó finalmente el encuentro 10 carreras por 9 con una base por bolas con las bases llenas que se dio a Jordani Valdespín en el sexto episodio y así terminó el encuentro